La Guardería Tranqueritas del CAIF está preparando sus actividades del primer aniversario de la misma para el día 12 de octubre y sobre eso vamos a dialogar con la Presidenta de la Comisión Civil de Apoyo, Profesora Estela Maris Carneiro. Profesora, ¿cómo están las cosas previendo todo para el 12 de octubre? Bueno, nosotros estamos planificando un pequeño festival para conmemorar esa fecha y para ese día tenemos planificado en primer lugar a partir de las 2 de la tarde un encuentro de fútbol acá en la Plaza de Deportes porque viene una delegación del Liceo de Cerro Pelado y entonces vamos a aprovechar parte de la tarde para que ellos hagan un encuentro de fútbol con gente del Liceo de acá. Después la actividad continuaría a partir de las 6 de la tarde en el Gimnasio de la Artigas Fútbol Club. Allí tenemos confirmada ya la presencia del grupo de Cerro Pelado con un grupo de danza y música. Tenemos confirmada también la presencia de un grupo de teatro local de acá de Tranqueras, un grupo de teatro estudiantil que hace poco se creó. También van a concurrir un grupo de danza y malambo que viene de la ciudad de Montevideo que gracias a contactos con un familiar que tiene acá en Tranqueras y también gracias a la colaboración de las empresas de Ómnibus de acá logramos conseguir el traslado de esas personas que van a venir para estar ese día. También va a actuar, esto lo confirmamos ayer con la profesora de coro del Liceo de Tranqueras, el coro del Liceo local que se está preparando para concurrir a Rivera ahora el 4 de octubre y el 12 se van a presentar acá para que la gente de acá también pueda disfrutar de todo lo que ellos han preparado. Bueno, eso sería la parte del festival, aparte de que lógico va a haber una pequeña representación de los niños de la guardería, que están preparando la maestra y los auxiliares de la guardería para que los padres puedan también un poco y toda la gente ver el trabajo que ellos están haciendo. Y luego al terminar todo esto se va a abrir una exposición con los trabajos que los niños realizan allí en la guardería que se va a habilitar allí en el gimnasio mismo cuando termine todo el festival para que todo el público que vaya pueda apreciar esos trabajos, ¿verdad? ¿Conviene dejar establecido que toda la parte de espectáculos tendrá acceso libre para los vecinos, para el público? Claro, nosotros pensamos, en primer momento pensábamos deshacerlo en entrada libre, pero luego debido a los gastos y eso que tenemos, porque a pesar de que conseguimos colaboración de mucha gente, igual tenemos que ofrecerle alojamiento a esa gente que viene, comida y esas cosas, o sea que tenemos algunos gastos. Entonces vamos a cobrar una pequeña entrada, pero que va a ser muy accesible, más que nada para solventar esos gastos que vamos a tener, pero que va a ser muy accesible para que toda la gente pueda ir, porque lo que más queremos es que la gente nos acompañe en ese día, ¿verdad? Contamos la colaboración de la gente, precisamente suponemos que esa entrada va a ser a manera de colaboración, pero en otro lugar de cosas apreciamos ya que la unidad del CAIF, la guardería, ya cuenta con los pisos nuevos casi totalmente colocados, ¿verdad? Claro, estamos, el piso está todo comprado, ahora la colocación como se hace en base a colaboración de los funcionarios municipales, cuando ellos tienen tiempo disponible es que lo están colocando, ¿verdad? Pero ya a esta altura está casi todo terminado, pensamos ya que para el día del aniversario van a estar todos los pisos prontos y es un logro muy importante para nosotros, nosotros desde que empezamos a trabajar en esta comisión pensamos que era una de las cosas más importantes que le faltaba a la guardería y bueno, ya estamos casi concretando el logro. Para finalizar, la invitamos a que a través de nuestra cámara invite a la población a estar presente, a acompañar al CAIF Tranqueritas al 12 de octubre. Bueno, quiero invitar a todas las personas que conocen y que no conocen la guardería, que participen con nosotros en este primer aniversario que para nosotros es muy importante, porque es un año que cumple la guardería con una muy fructífera labor, nosotros hemos logrado aumentar la asistencia de los niños, estamos en este momento llegando casi a los 50 niños en la guardería y eso para nosotros es muy importante y queremos compartirlo con toda la población que sabemos siempre ha colaborado cuando lo hemos necesitado. Entonces queremos pedirle que ese día estén con nosotros para compartir ese momento y para apoyar a los niños, ¿verdad? Quería además destacar la colaboración de las escuelas, porque nosotros hicimos con anterioridad a esto un concurso de afiches, de dibujos relacionados con la guardería, con todos los grupos de quintos y sextos años de las escuelas locales. En ese concurso se va a elegir un trabajo, por supuesto, que se le va a entregar el premio el día del aniversario y todos los trabajos que hayan participado van a estar en exposición ese día también. Así que queremos agradecer a todos los niños que participaron y a las escuelas, a los maestros que apoyaron este trabajo y los esperamos a todos ese día.